Tal y como habíamos anticipado, no nos iba a venir convergiendo al valor central de la meta, a ellos está menos. Y el año pasado, por el tema del tomate, se nos salió un poquito. Pero nuestra estimación en este momento continúa en el mismo nivel, es decir, que de 4.25 para finalizar este año. Es bastante cercano al valor central y dentro de la meta establecida por Junta Monetaria. Y para el otro año, estimamos también luego de la revisión que se hizo, el 4.50 que habíamos estimado previamente. Es importante aclarar el tema de la inflación, que es el objetivo fundamental del Banco de Guatemala. En la medida que este se mantenga controlado, pues no afecta a la población en general, porque se habla de que el impuesto más regresivo es la inflación. Entonces es muy importante que esta variable se mantenga dentro de la meta establecida y dentro de la meta a largo plazo, que es el 4.50.